Hajime Iseiyama, creador de Shingeki no Kyojin, volverá a hacer manga en colaboración con Yuki Kaji. Se publicará un one shot titulado Sojogi Fractal para conmemorar los 20 años de actor de voz de Yuki Kaji que ha dado vida a Eren y que durante el desarrollo de Attack on Titan fue el único actor de voz que sabía cómo terminaría la trama para poder interpretar de mejor manera el trabajo de Iseiyama, al cual se sintió bastante apegado. Incluso Iseiyama desarrolló un vínculo bastante fuerte ya que el actor de Eren en el live action terminó quitándose la vida en 2020. Hajime Iseiyama mencionó la gran importancia de Yuki Kaji para desarrollar a el personaje de Eren Jaeger y que su actuación de voz le dio bastante vida y personalidad a lo que él terminaría desarrollando en el manga. Hay ciertos detalles para aclarar y es que la historia se desarrollará por parte del sensei Hajime Iseiyama y Iseiyama va a participar haciendo los diseños de los personajes entre otras cosas pero el arte en sí del manga no lo va a desarrollar Hajime Iseiyama ya que habrá un concurso para encontrar a quien vaya a dibujar este one shot, es decir, un volumen. Eso nos quiere decir que son 200 páginas, unos 8 capítulos, unos 10 capítulos, son 200 páginas es una historia corta en la cual se va a conmemorar la carrera de Yuki Kaji, la historia la va a desarrollar y se llama pero él no va a dibujar como tal el manga, va a hacer los diseños de personajes entre otras cosas como el merchandising y Kodansha se va a encargar de la publicación y desarrollo de lo que es los capítulos del manga en contando también un mangaka que vaya a debutar desarrollando los dibujos del sensei ya que él no va a desarrollar como tal lo que es este volumen. El papel de Iseiyama es más el de dramaturgo, es decir, llevar la historia como tal, desarrollar la historia por lo cual podría ser un inicio para él. Se ha comentado que tenía unas cuantas ideas para unas 5 historias pero yo creo que Iseiyama estaría cómodo produciendo tramas y que otros lo dibujen así que pues bueno, podría ser el futuro de este sensei que nos ha dado tanto y esta colaboración con Yuki Kaji es muy importante para los fans de Attack on Titan. Suscríbete y muy pronto tendremos información de lo que será también el manga de Bad Boy que son 18 páginas contándonos una pequeña trama de Levi. Gracias y Shinzo vos sasageyo.